Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque será cuando voy a enamorarme Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición María de los Ángeles Como pasa el tiempo ya al final Un día más en soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor que ya no está Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Solo recuerdos han quedado del amor De aquel amor que tanto amé Vivir sin perro me descarga el corazón Porque ni Dios, dime por qué Porque la vida me castiga sin clemencia Dime por qué, porque será Si tú bien sabes cuánto extraño su presencia Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está María de los Ángeles María de los Ángeles María de los Ángeles Como pasa el tiempo ya al final Un día más en soledad Como llora mi alma de pesar Por un amor que ya no está Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está Solo recuerdos han quedado del amor De aquel amor que tanto amé Vivir sin perro me descarga el corazón Porque ni Dios, dime por qué Porque la vida me castiga sin clemencia Dime por qué, porque será Si tú bien sabes cuánto extraño su presencia Oigo su voz y ella no está Siento su voz y ella no está María de los Ángeles Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue mi gran amor Cómo me duele su traición No sé por qué Él me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando Me abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste sin una explicación Me abandonaste y estoy llorando por ti, mi amor María de los Ángeles María de los Ángeles Cómo me duele su traición Cómo me duele su traición No sé por qué Él me engañó Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Me abandonaste sin una explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando por ti, mi amor Abandonaste a quien tanto amor te dio Me abandonaste sin una explicación Me abandonaste sin una explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando por ti, mi amor Amor No merec Center Es una explicación Adiós Para olvidar tu querer chiquito Para dejarte de amar mi vida Voy a tomar veneno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos No llores por este amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidarme perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Y con más sentimiento María de los ángeles María de los ángeles Y con más sentimiento 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 Mi corazón está sufriendo Mi corazón está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder Y con más sentimiento Y con más sentimiento Solo yo sé que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería Y que la amaba Más que a mi vida Y con más sentimiento Y con más sentimiento Y con más sentimiento Y con más sentimiento Mi corazón está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder De una mujer que no me supo corresponder Mi corazón está sufriendo por culpa de De una mujer que no me supo corresponder 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 En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los testigos En el fondo de una copa podría olvidarse Las cantinas y los bares son los testigos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de todo lo que has hecho de mi maldito Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todito se paga, malvado Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando Eso tú querías, eso tú esperabas Ahora estás llorando, caro estás pagando Esto tú querías, esto tú esperabas, caro estás pagando Y ya ves que en esta vida, todo se paga Y nada se olvida ¡Suscríbete al canal! 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 bonito no puedo olvidarlo, yo solo soy nostalgia del pasado. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Tú eres, eres, magia latina. Luna, luna, amiga, dile que lo quiero, que no vivo sin su amor, luna, dile que espero, con la nochecita junto al cielo recuerdo. Robaré de su pulgón y de día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor. Por solo un beso, un beso de amor, por solo un beso, un beso de amor. Luna, luna, amiga, dile que lo quiero, que no vivo sin su amor, luna, dile que espero, con la nochecita junto al cielo recuerdo. Robaré de su pulgón y de día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor. Robaré de su pulgón y de día su calor, para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor. Tú eres el pecado. Románticamente. Ya no lo he hecho. Tú eres el pecado de mi vida, tú eres el dolor que me atormenta, Tú eres esa lágrima perdida, pero al fin, te quiero y es la verdad. Tú eres la ilusión que no se apaga, tú eres parte de mi pensamiento. No, por favor, no, por favor, no vayas a fallar, que si no, muero de soledad. Ay, amor, no, te burles tú de mí y nunca te marcharás, que si te vas, me muero. No, 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 te burles tú de mí y desprecias mi amor, que si te vas, me muero. Ay, amor, no, no, teisco, me muero. Música Canta Manolo, tropicalísima Música 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 Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Porque tú ya no estás aquí Yo te di mi amor Mi vida, mi corazón te di Te amé, te amé sin fin Y tú también me entregaste el corazón No puedo, no quiero No puedo, no quiero Venerte Y esta es la cumbia Que me hace acordar de ti, mi amor Música Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Estás mintiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora ¡Africa mía! Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en una tarde Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño yo la haré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras me sensuño no sé por qué Basta ya, basta ya de mentiras 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 ¡Ap, pa, aplica mía! Gracias.